Vamos a darle partiditas con este mazo, vamos a darle partiditas con este mazo, a ver que tal nos sale este mazo, aunque haya nerfeado la esta, vamos a darle una excavadorcita, a ver con que me defiende, Valkiria, Mago, Bárbaros de Huelite. Vale, voy a tirar esto desde atrás, hay uno que está bastante tocado, cañoncito con ruedas, y por los vampiritos vamos a tirar esto así, oh, me mató, me mató el cañoncito, que fucking rabia. El cañón va a tanquear eso, suficiente para que muera con... y me suelta un cerdo, vale, 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 Levi's, perfecto, no sabía que eras tú ese Luis. Vamos a sacrificar este de aquí, vamos a sacrificar, tenía que haberlo sacrificado, no sé por qué he tirado. Suficiente, suficiente, ¿no? Suficiente, suficiente, amigos, para tratar de ganar a este Antar que me va a matar al caballero oscuro con la torre. Vale, vamos con esto rapidito. Torre. No, 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 no pongáis gestecitos porque tiene todo el arsenal, tiene todo el arsenal ahora en marcha. Tiene el caballito, tiene los bárbaros de elite, que menos va a tratar de tirar por el otro lado, como yo me jamé mucho. Vamos a tirar, vamos a tirar defensivo, defensivo, defensivo. Oh, golpeáis, golpeáis, golpea, golpea... Golpeamos, golpeamos... Y que se venga por aquí el golem, ¿puede ser? No se desvía ahí el golem, qué santa rabia, chicos. ¡Chicos! Me la tira. ¡Aaah! Nah, era aguantar, no aguanté... Y ya está. Era aguantar y no aguanté. Tiré mal la excavadora. Llego a tirar bien la excavadora y yo creo que no pasaba nada, ¿eh? ¿Quién tiene dos? Nadie tiene dos, solo yo tengo dos. ¿Quiénes están jugando? Fabius contra este. Eh, qué mal, tío. Otra vez por debajo de las 1600... 5600. ¡Papalmá! 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 Oh, que el cañoncito ahí no golpea, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tío, se tiene que quedar a 39 en la maldita torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Y he tirado mal el barril! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo estar creyendo que he tirado mal el barril! ¡Esa valquiria que golpea todo lo que quiera, tío! Nada, otro... Otro de estos... Otro... Montapuerco y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No golpes ahí! ¡Tío, moñas! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue bonito mientras duró! ¡Fue bonito mientras duró! ¡Fue bonito mientras duró, eh! ¡Gracias, Abner! ¡Estamos en el torneo Milu, por si queréis uniros y jugar! A ver, ¿alguno está buscando partida o qué? ¡Ey, el único que tiene dos! ¡Gracias por ese follow! ¡Métete al torneo, si queréis! ¡Vamos! Alguien está buscando, pues... ¡Encuéntrame con él! ¡Encuéntrame con él, amigo! ¡Amigo! ¡Sistema! ¡Mira, se ha metido otro! ¡Se ha metido otro en el torneo! ¡Dale a buscar! ¡Y encuéntrame con él, aunque yo tenga dos y él tenga cero o tenga una! ¡Consígueme partida, por Dios! ¡Solo busco eso! ¡Tío, están jugando entre ellos! ¡Esto es una rabia! ¡Voy a jugar otra! Tío, y no tengo a la bruja madre La bruja madre ahí me venía perfecto Gastaba menos elixir Y sacaba mejor resultado ¡Oh, ahí tiene que morir justo el mago eléctrico, tío! ¡No! ¡Tío ¡No! ¡Qué mal! Coño, ¿cómo no voy a perder si tiro todo mal? Floriberta López Venga ya, venga ya tienes puto rayo Tienes puto rayo después de haberte gastado 6 delixir en ese pesado Vete a la mierda, hombre Viene con esbirros, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Qué asco de puta vida! ¡Qué asco de vida, ¿eh? Ese ángel pro al fin jugando ¡Qué asco! Voy a bajar de las 5.500, eh. Lo estoy viendo, pero es que voy a bajar de las 5.500, lo sabe Cristo. Y empecé en 5.650 el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya he tirado, ya he tirado, ya he tirado ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me tuvo que golpear, ¿eh? El perro de la bolita Quito del tilt Un poquito Más 31 Bien, bien Oye, Levi Llegas y... amigo, y te pones de primero, ¿eh? Levi, llegas y te pones de primero ¿Esto qué es? ¿Con mi mismo mazo? No, no es mi mismo mazo Mi mismo mazo, digo, como si lo hubiese creado yo Ha gastado cosas que golpean en área Vamos a ver si se la colamos La excavadora Tiene peca A por el peca Tienes que ir a por el peca El dash de la bandida, en verdad, debería pegar un poquito en área, ¿no? ¿No creéis? Sería un poquito más real Desde mi punto de vista ¿De dónde ha sacado ese pedazo de elixir? Bien jugado, la verdad Bien jugado, bien jugado No hay nada que decirle Yo también he gastado mucho elixir Pensando que se la podía jugar Bien jugado Bien jugado, pero me vas a jugar a tú ahora Ah, que si Ah, que si Ah, que si Levis La que me vas a jugar tú ahora va a ser brutalítica Lo sabe Perry Mason Lo sabe Sampito Potas Sampito Potingos Pero yo te tengo una sorpresita Preparadita No se desvía Ay, que no se me desvía No se me desvía No se me desvía Sampito Potongas No se desvía, tío ¿Por qué el globo no se desvía con la excavadora? ¡No! Quería tirar esto Bueno, si le mato eso, ni tan mal No tengo claro por qué tirar el veneno Pero me pareció buena idea tirarlo Veneno, veneno, veneno defensivo Veneno defensivo Venenito defensivo Me vino bien el veneno defensivo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué intensidad la virgen! ¡Vamos! Vamos ahí Vamos ahí ¿Qué está pasando, nena? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ponemos de primero, güey? Muy bien jugado, Luis Muy bien jugado, Luis Muy bien jugado, Leviz Luis Guau Guau, muy bien jugado Muy, muy, muy bien jugado Muy intensa, me ha gustado mucho esta partidita Mira, se ha metido más, se ha metido más gente Vamos ahí Bueno Voy a darle otra más de ladder A ver si Si logro subir a las 5600 Devolver A mi cuenta las 5600 Como se merece Vamos a verla Al final le he jugado Pokémon Lo tengo aquí preparado No sé con qué vendrá Me ha salido súper bien esta... Este counterpuss me ha salido perfecto Porque aún encima también acaba de gastar el tronco Cuando se rompa Se va a entretener con eso Pero puede ser torre por mi parte Pueden ser torres por mis partes Por mis partes han sido torres Vale, 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 vale mío. No sé por qué, pero me apetecía. Tiene ya este, ¿no? ¿Voy tirando esta defensiva o qué? Fíjate que voy a tirar la defensiva. Vaya, como que me he confundido. ¿La va a tirar por el otro lado? ¿Va a tirar el monta por el otro lado? 36 segundos no le da. No le da, no le he dado, no le ha 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 dado. Qué bien me ha salido ese counterpush. Y luego no he querido más que asegurarme. No he querido más que asegurarme. Yo creo que ha ido bastante bien. En general, ese push. Push el ámnime. A ver, ¿nadie de los de arriba está buscando qué? ¿Nadie de los de arriba está buscando? Bueno, pues me salgo invicto por ahora de... ¿Eh? ¿Alguien de mi torneo está buscando? ¿Puedo salir invicto? ¿Puedo seguir invicto en este torneo de Clash Royale? ¿Puede salir? ¿Puede ser? ¿Puede ser? En breve lo sabremos. ¡Oh, mamá! Contra Chris. Contra Chris V, bandera de Bélgica. No sé qué significa esa bandera de Bélgica. Si tiene que ver algo con su clan. ¿Le defiendo con esto? ¿Le defiendo con esto? Bien, 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 bien. Tengo mis dudas frente a esto, ¿eh? No se giro, no se giro y eso es bastante daño, ¿eh? Y ahora encima... No mola, ¿eh? No muere con cerdo, no muere con cerdo. Chris, muy bien jugado, me vas a ganar. No sé si estás en el directo. Si es así, súper bien jugado. ¡Ay, macho! No cambies el target tú, ¿eh? ¿Para qué vas a cambiar el target? El gigante, esqueleto, espero, ¿no? Y ahora tirará su caballero oscuro, su leñador. Me explota y me lo mata. Explota, 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 explota mi corazón. Pues no sé con qué... Ganarle esta partida, ¿eh? No os voy a engañar. He liqueado ahí. Tiene bastante dañito en área para ganarme eso. Yo lo he intentado... Por todos los medios. Puede ser bastante dañito, puede ser bastante dañito. Entre unas cosas y otras. Puede que tire torre, tiro torre, tiro torre. Puede que tire torre y puede que me lleven invicto. Le hemos remontado esta partida. Muy bien jugado, Chris. Muy bien jugado, muy bien jugado. Y seguimos invictos. 4 de 4 en el torneo. Chris, que estaba con 0, acababa de entrar. Una pena. Una pena. Una penita, pena. La verdad. Nada, están entre ellos. Bueno, vamos a intentar un... Una última vez. Subir a las 5600. Hola, Basti. Torneo Milu. Soy de España. Basti Trujillo. ¿Salen a tiempo? Sale a tiempo, eh. Pillamos torre. Pillamos torre bien. Defiendo los tapis con el mago eléctrico. No lo sé cuál es el método. A ver, son dos. No me iban a resetear. Muchas gracias, Basti. No, tío. Ah, no, no, no la mata. No mata. Ah, claro. Porque tiene la bruja... Tiene la bola de fuego. Claro, es que es un nivel 12. No tiene... No las tiene igual que yo. Yo también tengo todas las cartas. Y casi todas al máximo. Se ha dejado. Vale. Vale, 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 vale. Tum, turum, tum, tum. Tum, tururum, tum, 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 tum. Tum, 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 tum. A ver, eh. Tienes... Sí, tengo canal de YouTube. Milu Games. Lo que ves ahí en el overlay. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, un segundito. ¿Cuántas partidas he jugado con este mazo? Victoria, 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 victoria. Ah, sí. Con este mazo he perdido un par. Con este he perdido un par. Pero, oye, bastante bien, eh. Bastante bien con este mazo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez victorias. Con este mazo. Y desde que he puesto... Eh, desde que he puesto el veneno mejor que con bola de fuego, eh. Gracias, Basti. Salto ahí. Muchas gracias, amigo. Eh... Voy a darle otra. Voy a darle otra. Creo que bastante bien con el veneno. Mejor que... Que con bola de fuego, la verdad. No sé por qué. Me gusta a mí últimamente... Antes me gustaba muchísimo más... Voy a empezar a... Voy a esperar a que empiece. Tiene Valkiria. Eh... No sé cómo voy a llegar. Pero... Con la... Excavadora está claro que no. Gracias, Basti. Compañero. No ves, con veneno... Defiendo mejor eso. Mucho daño. Mucho dañito. Ya ha ciclado otra Valkiria. No voy a tirar otra Valkiria. A ver si tiraré el antes... De que yo liquee. Golem. Eh... Vamos con todo. Vamos a intentarlo. La he cagao, la he cagao, la he cagao, la he cagao, pero muy cagada, eh. Se me ha ido la olla por completo. Si aún muriese la Valkiria primero... Primero... Nada, tiene el leñador también. No va a morir. Los vampiritos no mueren. Nah. La he liado. Guau, se ha tirado eso tardísimo, tío. No hay que rendirse, pero tampoco vamos a ganar. Nada. Liada muy parda. Liada muy parda. No vamos a conseguir nada... Con esto. Una pena. Me jamé ahí a la hora de tratar de... Tirarle yo una torre y ponerme a defender, pero no. Me jamé, pero no. Pero no es posible. Joder, macho. Otra vez por debajo de los 5600. Seré burro. No. 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 que no se me desvían ha tirado bruja tiene caballero ese caballero yo creo que no va a llegar a nada voy a ir tirando venga y no me mata no me mata ese a ese duende que salió pues por tirar la brujita con un cerdo y que eso solo me golpeó una vez ay amigo donde te sentaste el hielo no fue bueno gracias Lucas Jean Nout chau 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 ¿He tirado la torre yo antes? No le tiro yo la torre antes. Qué pena, ¿no? No tirarle ahí la triple. La triple coronita. Volvemos a las 5600. Sigo, sigo. Sigo líder invicto. Esta gente está jugando. Vamos a intentar dejarlo en las 50 como empecé el día de hoy y ya me marcho. Qué mal. Mierda de Logbait, tío. Pues nada, no va a poder ser. Es solo un cerdo, tío. Es solo un cerdo. Vamos a tirar un cerdo. Vamos a tirar. Puede ser bastante daño. Puede ser mucho daño. No está tirando nada. Tronco. Medio igualamos la partida. La está haciendo bien porque me estoy quedando tentado. De tirarle el barril siempre. Y no es bueno tirarle el barril siempre. Que no sea... Oh, mamá. Muy bien jugado por parte suya. La godaña a torre. La godaña a los pillos. No, 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 no te me quedes ahí, amigo. Vale, me regalas una princesa y un veneno. Y si golpea un poquito ese mago eléctrico sería escandalosamente bueno. ¡No me la tires! ¡No me la tires, tío! ¡No me la tires! A 18. No me lo puedo creer, tío. Y me quitan las justas para quedarme una por debajo de las 5600. Es que... No se lo cree nadie. ¡Eh! ¿Por qué...? Qué injusticia, ¿no? ¿Cómo se suicida no... No me das el cerdo? ¿O cómo es esto? Otro logbait. De mierda. No entiendo. No entiendo. Como se suicida no me da el... Cerdo. No entiendo. Porque realmente es un suicidio de... Por parte del otro. Salir cerditos. Salir cerditos. No sale ni uno. No sale más que uno. No sale más que uno. Mierda, que tiene barril, ¿no? ¿Tenía barril este? Sí, tenía barril. Que dije lo de logbait. Maldito logbait otra vez. A ver. El mago eléctrico tiene que ser para ese barril ahora mismo. Tiene valquiria, ¿no? Tenía valquiria, creo. Esto es lo que yo buscaba. Vale. Vamos a hacer la misma. Ahora le ha salido diez veces mejor. Estas flechas no sirven para nada, amigo. Tienes que volver para atrás. Un duendecillo. Vamos tirando esto por si tira... Al gordocho. Que te pocho. Gordocho que te pocho. Bien. Gordocho que te pocho. Vale. 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 Un último intento. Un último intento. Demasiado, he tirado demasiado elixir Ahí he tirado demasiado delixir ¿La pandilla pa' cuándo? ¿La pandilla pa' cuándo? ¿La pandilla pa' cuándo? ¿No tirar el barril? ¿Precipito o justo bien? ¿La pandilla pa' cuándo? ¿La pandilla pa' cuándo? ¿Quería tirar la princesa y lo tiro mal? ¿Me estáis comentando eso? ¿Eso es lo que se comenta en el chat? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y la pandilla pa' cuándo? Vale, 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 valeriano Vale, y con esto nos quedamos igual que empezamos el día, ¿no? En 5650 Un poquito más arriba Y llegué... Es que he llegado más arriba Hoy había llegado antes Mira Timberland Es que llegué a 5700 Hoy, tío ¡Qué disaster! A ver, mi torneo ¿Sigo siendo yo el mejor? Pues me voy a marchar, chicos Os dejo ahí el torneito Le queda aproximadamente una hora Así que si alguno se quiere meter Este ya me va a superar Porque va a ganar al otro Bueno, ahora mismo va perdiendo Pero le ganará Le ganará Le ganará Muchas gracias, Yami Justo nos vamos a marchar por aquí Así que espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Al final yo creo que he estado bastante, bastante ratito He estado casi tres horitas al final con la tontería Así que nada Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! 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 Gracias.